Continuamos con más información. El sábado 24 de junio en el Parque Principal de Sonzón se realizará una jornada de donación de sangre. La invitación es a que la población apta, acuda y contribuyan a salvar vidas. En el Parque Ruiz y Zapate, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estarán desde la Cruz Roja del Oriente antioqueño recibiendo a quienes deseen participar. Sientan la felicidad de compartir vida. La invitación es que se acerquen a donar. Recuerden que cuando donan no solamente ayudan a salvar una vida, en especial 3, la de esos bebés recién nacidos que la sangre de ellos no es compatible con la mamá, hay que cambiarse. Requisitos básicos al momento de donar. Pareja estable los últimos 6 meses, si se tatuaron, si hicieron un piercing, maquillaje semipermanente, deben de esperar 6 meses para poder donar. Estar en muy buen estado de salud, ser mayores de edad entre los 18 y 65 años y traer el documento de identidad, sea digital o de manera física. Desde la Cruz Roja se hace el llamado a dejar a un lado los mitos y entender que donar sangre es un gesto altruista y de empatía. Mucha gente tiene como mito de que donar sangre engorda, por el contrario ayuda con el ritmo cardiovascular, entonces es la invitación a perder ese miedo a donar, piensen más en esas personas que necesitan. Nosotros como Cruz Roja tenemos una responsabilidad diaria de 100 unidades, porque abastecemos a más de 26 clínicas, entonces todo el tiempo necesitamos de sangre, debido a que la sangre tiene una caducidad de un mes, entonces por eso todo el tiempo estamos en búsqueda de estos espacios. En esta jornada de donación se recibirá el líquido vital, que permitirá abastecer de sangre a varios hospitales y centros médicos de la región. Nosotros abastecemos a todas esas clínicas que no tienen banco de sangre, que son alrededor de 20, 26 clínicas y hospitales. Estamos en todo el oriente, estamos abasteciendo en estos momentos como primer lugar a San Vicente de Paúl, entonces la invitación es que se acerquen a donar, el oriente los necesita. Recuerden que cuando donamos, ¿por qué decimos que salvamos tres vidas? Porque de esa bolsita que dona se pueden sacar tres muestras para esas personas que necesitan ese líquido tan vital.